A veces solo basta con creer y a mi me bastaría con que un día sepas que aquí estoy yo Contando los minutos para oírlo, contando los latinos de mi corazón Contando los sonrisas de una larga espera Y yo, siempre en una esquina como aquel amor Probando tu mirada sin peligro, sabiendo que quizás muy pronto sepas que Aquí estoy yo